Chucho, rápidamente, tenías que marcar un gol de penal para alegrar a toda la gente, eres campeón del fútbol mexicano con el América, Chucho. No, estoy feliz, estoy feliz porque la verdad lo merecíamos y la verdad que donde he ido trato de ser campeón desde que, desde que, desde que empecé esto dije quiero ser campeón en este club y bueno ahora lo soy, estoy feliz, gracias a Dios. Y bueno, ahora espero ver qué pasa más adelante, pero bueno ahora disfrutar. ¿Cómo sacaron el partido? Chucho, platícanos, parecía que ya lo tenían perdido. No, no, nunca perdí la fe, la verdad yo, yo les dije en el primer tiempo entramos, la verdad te voy a decir sincero, yo a la noche soñé que nos escuchaban a un jugador, nos escuchaban a uno y que íbamos a darle vuelta como sea. Yo soñé esto y se me vino a la mente cuando lo escucharon, dije ay Dios, no puede ser y dije no hay que perder la fe muchachos que tenemos, pase lo que pase amémoslo a Dios, pase lo que pase tengamos fe en nosotros y al final de todo veamos qué pasa. Y la verdad que primero estoy orgulloso de los compañeros, la verdad que desde el primer minuto dimos lo mejor, todo el torneo hemos sido superiores a muchos equipos y bueno la verdad que estoy feliz porque hemos conseguido esto. Se te nota Chucho, se te nota, los que tenemos frecuentemente en el América te notamos muy contento. Ya fuiste campeón con Santos, ¿este título te sabe más por el marco, por el rival? Bueno, la verdad que cuando estuve en Santos lo disfruté obviamente y ahora que estoy acá lo disfruto igual, la verdad cuando consigues un título te sientes feliz en todo sentido y bueno, en Santos lo disfruté en su momento y ahora lo disfruto acá, ¿no? Cristian Rogelio Benítez Ventacur, la última, dices que soñaste o que expulsaron a un jugador, eres profeta, ¿qué pasa en tu futuro? ¿te quedas en el América o te vas a Europa, verdinos? No, no sé, la verdad, hay propuestas y bueno, esperemos y se puede analizar muy bien, pero la verdad ahora sí quiero irme. Me regañaron, ¿eh? ¿por qué no me aceptaste en tu casa la otra vez y me lo habías prometido? ¿Si me vas a decir dónde te vas ahora o qué? Bueno, otro día vamos cuando quieras, estás invitado. Dale mi chucho, a las palabras de Cristian.